Al igual que el gobierno federal, California anuncia que la emergencia por COVID-19 terminará. En el caso del estado dorado, concluye el 28 de febrero. El estado toma esta decisión argumentando que las muertes y hospitalizaciones por coronavirus han disminuido drásticamente gracias a los esfuerzos de vacunación. Hablamos con la comunidad hispana en la costa central sobre el impacto que podrían sufrir al terminar la emergencia por COVID-19 en respuesta a la pandemia que desde hace tres años llegó para quedarse. Nuestra reportera Sandy Santos tiene más detalles. Algunos residentes se mostraron sorprendidos al escuchar que algunos sitios de ayuda, como recursos y pruebas gratuitas, ya no serán una garantía en el estado de California. A tres años del inicio de la pandemia, California anuncia que el estado de emergencia por COVID terminará el 28 de febrero, siendo el primer estado en el país en hacerlo. Esto significa que los sitios de pruebas gratuitas dejarán de prestar servicios a la comunidad, según confirmó la oficina del gobernador. No se acuerda que quiten las ayudas porque él ha tenido dos veces COVID-19 y ha estado en el hospital por semanas. Y no, pues sí nos afectaría. Bueno, los testes son bastante ampliamente disponibles, así que la gente puede ir a obtener testes de la farmacia. Son relativamente impensables, los gobiernos vienen siempre y le dan la oportunidad de ingresar a los testes gratuitos. Durante los momentos más complicados de la pandemia, el estado de California pudo ayudar a las personas afectadas, aportando con 18.5 millones de dólares en cheques de estímulo y un estimado de 186 millones en pruebas de COVID. Algunos expertos se muestran optimistas sobre la propagación del COVID. Aún así, le sugieren al público mantener su distancia y seguir las normas de seguridad, como usar cubrebocas en público. En Salinas, Sandy Santos, para Telemundo Costa Central.